Sus actividades policiales en la región San Martín quiere dar cuenta a la ciudadanía sobre una importante intervención acá en la localidad, la ciudad de Tarapoto. Luego de recibir una denuncia anónima, personal del área de investigación criminal de Tarapoto montó un operativo en el cruce de penetración a la ciudad de Lamas, logrando intervenir un bus interprovincial de la empresa TSP, donde viajaban un grupo de supuestos barristas de Alianza Lima con rumbo a la ciudad de Piura. En el mismo intervinieron Aleynis Carrasco Fernández, de 26 años de edad, y Boris André Valera Pinedo, de 25 respectivamente. Al momento de realizar el registro personal, encontraron en su poder marihuana y municiones de arma de fuego, sin percutar, por lo que procedieron con su detención y traslado a la Divin. Tito Guevara Tafur, jefe de la Divin de Tarapoto, señaló que el operativo se montó luego de la denuncia verbal de una persona que señaló que un grupo de supuestos barristas llegaron hasta el terminal de Morales para abordar el bus y dirigirse a la ciudad de Piura para alentar a su equipo. En esta oportunidad, la Policía Nacional del Perú, que ejerce sus actividades policiales en la región de San Martín, quiere dar cuenta a la ciudadanía sobre una importante intervención acá en la localidad, la ciudad de Tarapoto, sobre la desarticulación de la banda delictiva denominada Los Injertos Brones, obteniendo la intervención y detención de la persona de Leymis Carrasco Fernández, 26 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas, microcomercialización y microproducción, logrando el comiso entre sus partes íntimas de una bolsa plástica conteniendo una especie vegetal, hojas, tallos o semillas del color característico, al parecer de cannabis activa o marihuana. Con un peso aproximado, más o menos de 200 gramos, tallos, como lo vuelvo a repetir, semillas y hojas. Asimismo, el jefe de la Divincri indicó que al momento de la intervención, Valera Pinedo intentó sorprender al personal policial. Se encerró en el baño, donde aparentemente camufló los cartuchos, no logrando su objetivo. Y también se logró la intervención y detención de la persona de Boris André Valera Pinedo, por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso y porte de armas de fuego, logrando la incautación de tres cartuchos sin percutir del calibre 16, marca Cherite 16, es de color verde con dorado, encontrados en un tacho de basura dentro del baño del bus donde se estaban trasladando estas dos personas. El bus de la empresa TSP. Intervención que se dio en circunstancia que por información de Inteligencia Operativa y Fuente Humana se obtuvo que aproximadamente 25 barristas de Alianza Lima abordaron el bus de la empresa TSP desde el Terminal de Morales y se estaban con destino a la ciudad de Piura, siendo intervenidos a la altura de ingreso de la carretera de Lamas que después intervenió por el personal policial de la División de Administración General San Martín. Ya con esta información subimos y realizamos el registro vehicular, el registro de equipaje de estas personas, de estos barristas y logrando encontrar en su poder primeramente de la persona de Leymis Carrasco Fernández estos tallos, semillas o hojas, al parecer que son de cannabis activa o marihuana. Y de la segunda persona, como estuvo dentro, encerrado dentro del baño cuando la Policía Nacional estaba realizando la intervención y registro de las personas y de todo el equipaje y el bus que se está mencionando, esta persona se escondió en el baño al momento de salir y nosotros ingresamos presente a esta persona y encontramos en la tacho de basura de ese baño los tres municiones calibre 16. Eso es para dar cuenta a ciudadanía, se están haciendo otras diligencias, se le está imputando el delito de TIT a la primera persona y a la segunda persona el delito de peligro común, tenencia ilegal de armamento. Finalmente, Tito Guevara manifestó que los detenidos se encuentran a la espera de la determinación de su situación legal debido a que ambos afrontan delitos muy graves. Gracias por ver el video.